Mamá, tu partida y el que hayas ido a otro país fue muy dolorosa para mí y para mis hermanos. Mamá, no sabes cuánta falta me has hecho y cuánto necesito de tus abrazos y besos. Ediña no se cansa de leer una y otra vez las cartas que le escriben sus cuatro hijos desde Bolivia. Llevan separados cinco años. Y cuando yo había llegado aquí a España yo pensaba estar solo. Mi meta era estar tres años. Poder terminar de pagar y poderles cambiar de casa a mis hijas y comprarles las camas para dormir solas. Su estancia en España se está alargando mucho más de lo previsto y aún queda lejos el día en el que puedan reunirse definitivamente. Ahora además lleva meses en el paro. Quiero volver pero también digo si vuelvo, ¿qué voy a hacer sin dinero, sin capital? Y si me quedo aquí también lo van a pasar mal los niños. Estoy así. Yo me vine también consciente de las consecuencias que va a tener esto después. Yo siempre estuve preparada para eso porque cuando los dejé eran pequeños mis hijos. Pero ahora ya soy, el mayor ya tiene 20 años. Las visitas al locutorio forman parte del día a día de María Elena. Hablar aunque sea unos minutos con sus tres hijos al otro lado del océano es su único consuelo. Llevan sin verse siete años. ¿Qué estás haciendo? Tus tareas. Muy bien, hijo. Muy bien. ¿Y tus hermanas qué tal? Te dicen que están bien todo por no preocuparte o lo que sea, ¿no? Como lo mismo, yo les digo que estoy bien o que estoy mal, me lo paso fatal. Dile a tus hermanas que los quiero mucho, ¿vale? Les llamo más tarde. Son madres que emigran en solitario, como Maru. Tienen que hacer frente al duelo migratorio, como cualquier recién llegado, y además soportar el dolor y el sentimiento de culpa por la separación de los hijos. Mi madre toda la vida, desde que ha tenido uso de razón, le ha explicado que yo estoy aquí de viaje, estoy trabajando para poder mantenerlo a él, para darle todo lo que él quiere, sus estudios y todo esto. Su hijo tiene nueve años. Lo dejó siendo un bebé a cargo de la abuela. Es que prácticamente mi madre es la madre también para mi hijo. Por ejemplo, cuando yo estoy de vacaciones allí, claro, ella, él, mi hijo, pronuncia mami Yolanda y mami Maru, para no confundirse en ninguna de las dos. Chatea habitualmente con el pequeño y lo llama por teléfono, pero la distancia a menudo enturbia el vínculo afectivo y puede provocar el rechazo de los hijos. Conocí a Teresa en la puerta de un locutorio, sentada en la escalinata, llorando por dentro tanto como lloraba por fuera. Mi hija no quiere ni hablar conmigo, repetía Teresa entre ahogos y lágrimas pegoteadas de dolor. No quiere que la traiga conmigo. La pedagoga Nora Rodríguez ha narrado la angustia que viven estas familias transoceánicas, que ella también denomina de techo abierto. Estos niños a largo plazo, casi todos, si no una gran mayoría, tienen trastornos importantes de conducta. Por lo tanto, una de las cosas que hay que trabajar desde los organismos, desde los ayuntamientos, es cómo favorecer el vínculo a pesar de la distancia. Entonces, hay que educar a estas mamás, porque ¿qué sucede? Cuando la mamá, algunas se van y dejan a los niños de noche mientras duermen, ni siquiera se despiden de ellos, es muy traumático. Y este trauma se transmite transgeneracionalmente. Los especialistas como ella, insisten en la importancia de asesorar a las madres para que sepan minimizar las consecuencias de la separación. El primer y fundamental paso es implicar a los hijos en el proyecto migratorio. Porque los niños tienen que comprender que no se trata de que mamá abandona, sino que se trata de un proyecto diferente en el que ellos también participan. Me reprochan porque dicen que he sido una mala madre, que los he dejado, que yo estoy bien aquí en España y los niños lo están pasando mal. Ediña dejó a sus pequeños a cargo de los abuelos, que apenas se ocupan de ellos. Yo veo que como una madre nadie los controla. Veo que ellos dicen que los van a cuidar, pero no es así, me hacen mucha falta. Y no veo que estén bien. Porque siempre están diciendo que mi hija no va al colegio, que no le hace caso. ¿Sí? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Su preocupación por el bienestar de los niños la ha llevado a buscar ayuda. Algunas organizaciones, como esta en Madrid, ACOBE, tienen gabinetes de apoyo tanto aquí como en el país de origen de la madre, en este caso Bolivia. Hay situaciones muy conflictivas, es decir, de niños que están en situaciones de abandono. Niños que no son educados como corresponde. Niños que están siendo maltratados. Por eso insistimos dentro del programa en con quién hemos dejado a nuestros hijos, en manos de quién están nuestros hijos. El equipo de la organización en Bolivia se encarga de visitar a los menores para comprobar cómo se encuentran. Ediña ha recibido malas noticias sobre sus niños. Me dijeron este último que hablé, que debo irme a vivir con ellos, que me hacen mucha falta, que no tener su padre y yo estar tan lejos. Hoy charla con tres de sus hijas a través del ordenador. ¿Te has sacado fotos para verte? La videoconferencia está tutelada por el equipo de especialistas. Desde aquí le aconsejamos a los padres, encuentren un ratito en ese minuto de comunicación para decir que le quieren. Lo normal es, has hecho los deberes, te estás portando bien, por lo que hacemos todas las mamis cuando estamos fuera, estás obedeciendo a tu abuelo, estás ayudando a tu hermano, ayudas en la casa. Además, hijo, te quiero y te estoy echando de menos. Yo sé que es difícil a veces el que no te emociones al verla. Sí, es que me emociono. Ya, ya lo sé. Una vez finalizada la videoconferencia, analizan la charla. Por lo menos no expresarlo así. A Ediña le han aconsejado que se reúna urgentemente con sus hijos. El coste afectivo y psicosocial de la separación de las madres es muy alto. Además de la situación de abandono de algunos menores, una investigación de ACOBE alerta de los problemas de conducta de los niños y del alto porcentaje de fracaso escolar. La distancia ya sabemos que no favorece mucho el fortalecimiento de sentimientos. Ese vínculo tiene mucho riesgo, mucho riesgo de truncarse. Es importante que los padres tengan esa comunicación permanente y que haya un compartir, que haya un compartir de lo que estoy viviendo aquí. En la adolescencia esto se complica. Se complica porque, bueno, de alguna manera estos niños la parte afectiva no la tienen cubierta y a veces lo buscan fuera. Lo buscan fuera, pues en pandillas, o quizás se dan embarazos no deseados, en edades muy tempranas. Lo veo difícil yo educar. Es posible, sí, pero no siempre como uno está en casa así, frente a frente, así, no. Aunque a mí, mi hijo estaba así, un poco así, pero luego hablándole por teléfono, así, ha reflexionado mucho y ha cambiado bastante. Después de siete años de separación, María Elena pronto volverá a abrazar a sus hijos. Va a regresar con ellos porque su marido los tiene desatendidos. Su caso, como denuncian muchas organizaciones, es muy común. La mujer que emigra deja de estar subordinada al hombre y pasa a tomar las riendas de la familia, algo que ocasiona recelos en sus parejas. Yo creo que de todas las mujeres que venimos, de todas partes del mundo, la peor de la situación es el marido que no nos apoya. O bien, ya se están con otras y se descuidan de la casa, de los hijos. Es muy duro, pero a veces el propio padre es el propio maltratador. O el propio padre es el propio que utiliza a los hijos para conseguir tener, de alguna manera, aún en la distancia retenida, los afectos de la madre. Si hay una situación de abandono, entonces ese niño no va a poder regular sus emociones, no va a poder regular su conducta, va a tener una autoestima muy baja y realmente no va a saber cómo adaptarse a nuevas situaciones en la vida a lo largo de toda su vida. Siempre tenemos la ventaja de que la plasticidad cerebral en la infancia es muy alta y entonces si la mamá luego recompone la relación, si la relación es reparada, para decirlo de alguna manera, todo esto puede dar la vuelta. Esther lleva cinco años intentando resarcir a sus hijas por el tiempo que estuvieron separadas de ella y de su marido. ¡Ya sí! Ah, no, 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 no es vicioso. Esto te dice que no me compreses hace mucho tiempo que te dije. Ya, una vez. Me han rechazado tanto a mí como al papá y no sabíamos cómo compensarle el cariño que no le hemos dado en ese tiempo. Ni sabía que yo era su madre, ni el papá sabía que era su papá. Tío, 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 decía tía, 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 me decía a mí. No me decía ni mamá ni papá y me ponía mal, ¿sabes? Tardó varios meses en oír a sus hijas llamarla a mamá. Poco a poco y con mucho cariño están reconstruyendo los lazos. Anda, sácate esa bruta o esas fristes dicen que los hijos que se han quedado en allá se crían muy rebeldes, hacen lo que se les da la gana, ya no quieren estudiar, están más por la calle. A Maru le queda un año para decidir qué rumbo va a tomar su vida junto al hijo que le espera en Ecuador. Porque hicimos una promesa que el día que él tenga 10 años estaremos juntos o ya sea me voy yo allí o él viene aquí. Porque yo me he perdido toda la niñez de mi hijo, lo he perdido todo. No he disfrutado de él absolutamente nada. Su estancia en España se está alargando mucho más de lo previsto y aún queda lejos el día en el que puedan reunirse definitivamente. Ahora además lleva meses en el paro. Quiero volver, pero también digo si vuelvo ¿qué voy a hacer sin dinero, sin capital? Y si me quedo aquí también lo van a pasar mal los niños. Estoy así. Mamá, tu partida y el que hayas ido a otro país fue muy dolorosa para mí y para mis hermanos. Mamá, no sabes cuánta falta me has hecho y cuánto necesito de tus abrazos y besos. Ediña no se cansa de leer una y otra vez las cartas que me viene también consciente de las consecuencias que va a tener esto después, ¿no? Yo siempre estuve preparada para eso porque cuando los dejé eran pequeños mis hijos, ¿no? Pero ahora ya soy el mayor ya tiene 20 años. Entonces, las visitas al locutorio forman parte del día a día de María Elena. Hablar, aunque sea unos minutos con sus tres hijos al otro lado del océano es su único consuelo. Llevan sin verse siete años. ¿Qué estás haciendo? Tus tareas. Muy bien, hijo. Muy bien. ¿Y tus hermanas, qué tal? Te dicen que están bien todo por... Le escriben sus cuatro hijos desde Bolivia. Llevan separados cinco años. Y cuando yo había llegado aquí a España yo pensaba estar solo. Mi meta era estar tres años. Poder terminar de pagar y poderles cambiar de casa a mis hijas y comprarles las camas para dormir solas. No, no, no. No. No, no.